Desde pequeño ya he puesto una fuerte vocación de eterno espectador de los premios de acción y no me interesa ser como luego lo ha encantado el malo del guión dirá su tipo al vueltad que has tenido al ojo y ánima de león pero en su lluvia siempre tuvo claro lo que iba a ser de mayor malo, ser el malo malo malo, 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 malo malo